Mi nombre es María Paz López, soy militante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro y de Razón y Revolución. Hoy estamos en una jornada de lucha frente a la Quinta de Olivos para decir no a la presencialidad criminal a la que nos quiere someter el gobierno de los Fernández. Estamos invitando para que participes, junto a tu escuela, junto a tus compañeros, a la comunidad educativa, en las jornadas que van a tener lugar el 13 de marzo, para construir una gran Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. En esta Asamblea va a tener lugar una comisión de educación, de la que tenés que ser parte para enfrentar todas las demandas históricas de la docencia, pero hoy para rechazar esta presencialidad que sería un crimen social. ¡Gracias!